¡Hola chicas! Hoy os quiero enseñar la colección Pastel City de Orly Ya sabéis que estos enmaltes son 12 free y veganos Y esta colección se compone de 6 enmaltes De los cuales son 3 perlados, que son estos de aquí Y otros 3 normales, que son estos Así que si queréis ver cómo queda, quedaros a verlo Porque a continuación os enseño los swatch de todos ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!